Me he cortado y mi sangre sale azul, desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere. Volveremos a Primera División, porque nos lo merecemos, el equipo y su afición. Volveremos, volveremos, volveré a corear a tu nombre, a la Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde. No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir, te llevamos en el corazón y es tan duro verte así. A la Oviedo, con pasión, a la Oviedo, con cojones, nosotros ponemos el corazón. He soñado, que volvían a nacer, corazones carballones, con el orgullo de ser. Del color, del color de mi niñez, del color de nuestra vida, azul que nos vio crecer. Volveremos, volveremos, volveré a corear a tu nombre, a la Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde. No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir, te llevamos en el corazón y es tan duro verte así. A la Oviedo, con pasión, a la Oviedo, con cojones, nosotros ponemos el corazón. A la Oviedo, con cojones, nosotros ponemos el corazón. ¡Volveremos!